Este fue en Almería, en el 2016, en octubre, que fue con Lucas, con más gente, con Héctor, con... Bueno, pues eso fue un poco el... pongo el lío, pongo el lío y pongo esto. Te pongo eso. ¿Estamos ya grabando? Sí. Ah, qué bien. No, no, no. Tengo que hacerlo. Debe ser otro otro. ¿Vale? 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 No, no. ¿Vale? 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 ¿Tú tenías que seguir? Yo no tengo YouTube y Twitter y Twitter. Twitter y Twitter lo tengo yo. Pero yo no tengo acceso a él, sino que lo sigo, vamos. Sí, pero a ver si se ha repitido otra vez para ganar el enlace y lo conozco el Twitter. Y lo compartan ahí con la gente. ¿Estás escuchando? No, 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 no. No, no, que bueno que estás. Mira la enlace. A ver, a ver. Es el trinca. A ver, 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 a ver. Qué güey. Bueno, es eso, parte ahí, parte ahí. Hombre, ¿te quieres ponerte ahí más que nada porque soy un poco vacío en la otra cosa? ¿Tienes mi clavezote? No, no estoy en el... ¿No? ¿Tienes que ya? Te cae la cabeza más que... Ahí ya está. Ahí está. ¿Tienes bien? Ahí una persona. ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Tienes bien? ¿Tienes bien así? No, respecto a ver. Todo perfecto. Vamos a empezar. Hola, mamá. Bueno, en primer lugar, me llamo Víctor Suárez, soy Godo. Y voy a dar una charla sobre TDB. ¿Vale? Esta charla me la pide este señor, que... Ah, también se ha conocido como el Javero aquí, y me quieren pegar los de Python, porque soy Javero. Pues soy el único que gritó en medio de la Pyre, y mientras daba una charla, Viva Java. En todos los momentos, todo el mundo me recuerda por el Viva Java. Por eso un poco la historia de Viva Java. Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, voy a decir primero. Cuando vosotros hacéis un programa, ¿qué hacéis? Primero. Hacéis el software, lo escribís, ¿no? Y luego lo programáis vosotros, probáis cuatro veces y uno con cinco. Ahí está, perfecto, ¿verdad? Es decir, lo hacemos, luego lo probamos nosotros, haciendo las operaciones que normalmente creeríamos que está bien, y si luego probamos una cosa nueva, probamos esa cosa, pero a veces se nos olvida probar las cosas anteriores, o se nos olvida probar algunas cosas. ¿Qué ocurre? Pues que esto es, primero, el límite de probar, lo que hacemos nosotros a mano, es dar lugar mucho a errores. Entonces, pues como que hace falta algo. Eso es TDB. TDB se hace lo siguiente, tú no escribes el software primero, tú escribes las pruebas primero de tu test, de tu software, que sabes tú que tiene que funcionar así, y luego escribes el software. Es decir, no se ve en un oscuro, ¿no? Vale. Y luego escribes el software. De manera que tú vas haciendo tu software, en función de tus pruebas, que sabes que son lo que tienen que hacer tus programas. ¿Vale? Es decir, cambia un poco el parámetro. Normalmente si empezamos con tu compañía, primero escribimos el software, y luego hacemos las pruebas. No, ya el grado. Primer escribimos los test, y ya luego arreglo el software. Me voy a desfasar lo siguiente. Me voy a decir TDB, básicamente se va a ser en esto. Hago el test. Pruebo el software, y a partir de los resultados de hacer el test con mi software, refactorizo el código, y volverlo conmigo. Y así, sencillo. Uno, otro. ¿Vuelvo a ejecutar los test? ¿Vuelvo a ejecutar los test cuando agarre el curso de la utilización? ¿Por qué también? Y vuelvo a ejecutar. ¿Te fallará algo? Pues lo arregla. No lo vuelvo a arreglar. Vuelvo a arreglar. Hacía sido rato. Hacemos el base del TDB. ¿Vale? Aquí me gusta poner siempre la definición de la biblioteca, que no se entiende ni míos lo que dice. O sea, tú te pones una definición de la biblioteca y no te enteras. Es una práctica de ingeniería del software que produzca otras dos prácticas. Aquí en las pruebas, primero, ya escribes del arreglo y refactorización del factor 1. Te enteras, pero no te enteras. Pero básicamente se basa en que tú escribes las pruebas, ya luego escribes tu software. Eso es lo importante. Es decir, así como se va a hacer esto. Se ve esto aquí, pero no sé. Ahora lo explico. Lo primero, escribir las pruebas primero. Siempre, primero las pruebas. Y luego refactorizándolo todo y en función de las pruebas. Es decir, hago el test, me falla. Porque no hago estas cosas. Me va a fallar. Si no tengo hecho mi software, pues te va a dar error. Vale, pero a partir de eso hablaré. Vale, me falta esto, me falla esto, me falla esto, me falla esto, me falla esto. Refactorizo mi código y vuelvo a hacer los test. Me saldrán otros fallos, porque no se me olvidaba algo. Vuelvo a arreglarlo, refactorizo otra vez. Y así, todo el rato. La diferencia de la norma es que primero hacer las pruebas. No mover las pruebas, no refactorizándolo, descubro lo que sea. ¿Vale? Esto es, digamos, el desarrollo. Pero a la vez del desarrollo hay una serie de pruebas que son necesarias, que no son las típicas pruebas que hay que probar en mi software, y ya está, hay que probar muchas cosas. Que son estos. Estos son los tipos de test que hay. Unitarios, que son las pruebas de mi software. De cada una de las partes de mi software. Pero, las partes de mi software, cada uno de los programas, mejor funcionan bien, pero al juntarlas, no funcionan bien. Por eso me falta la serie de integración. Unas pruebas que muestran integración de distintas partes de mi software, y mi software, en conjunto, hace lo que tiene que hacer. Lo siguiente. Monitorización. Y es que mi software, no meter las pruebas en red, debe estar funcionando 24-7. O, por ejemplo, el carron Tepas. Debería estar 24-7, porque si yo vengo aquí a las 3 de la mañana, no me he faltado de estos parques, pero bueno. Puede estar con mi llave. Con mi llave. Hector, si me estás viendo, habría que hacer los test pa' caronte. Que tú me notas. ¿Eh? Que tú me notas. Que tú mirando el código, lo hubiera hecho usted. Porque un tel de monitorización no estaría bien, porque si deja de funcionar, porque muchas veces se queda pillado, y tiene que reiniciarlo, lo chulo sería que hiciera un test de monitorización, que todo el rato, probando, un pin, como, ¿está funcionando? Sí. ¿Está funcionando? Sí. ¿Está funcionando? Sí. Es como yo le digo a los Simpsons, una alarma que todo va como Dios manda. No sé si has visto los Simpsons, que en el que fue un mensaje inventor, y hace una alarma que está funcionando, que está pitando, pero pitando cada 3 segundos. Y dice, esta alarma es que todo va como Dios manda. La alarma de todo va como Dios manda. Todo va bien, todo va bien. Y pronto, ¡pop! Me salta un error. Diciendo, ¡cuidado! Este no está funcionando. Pues ya viene aquí, o reinicia, o almoza un paso positivo, que vamos a jugar la rechaza en un momento, pues eso puede pasar. Y lo siguiente, mi software no es lo mismo que estoy preparado para una persona, que para 20.000 personas. Tengo que hacer unos test de carga para ver el estrés, cómo se comporta mi software, con el estrés. Lo que es importante, este test, muchas veces no lo hacemos. Entonces, ¡jo, a mí me funciona, mi servidor funciona de puta madre para una o dos personas! Y el producto llega a la hora de producción y hace eso. ¡Pum! ¿Qué ha pasado? Pues que me ha hecho la trupeca. Bien, las termitas de, o sea, es que le voy a mostrar comportamientos de estos software comprobando los resultados para empezar a comparación. Es decir, voy probando cada una de las operaciones que tiene que hacer, pues sí, porque aquí lo más sencillo. Una suma. Yo tengo aquí un método, un objeto de escala. Pues puede ser una calculadora, por ejemplo. Es un dos sumas. ¿Vale? Suma. ¿Esto qué? Esto es un cuatro. A lo mejor estoy comprando que si es un cuatro, es que está bien la prueba. Esto es JGX. Lo vamos a ver ahora. ¿En los pasos? Sí. ¿Cómo se hacen unos test para los códigos que no existen? Tú creas el código, te vas a ver, ¿verdad? Ahí te creas la. ¿Cómo testeo? Porque suponía testeando este código de aquí. Sí. Pero este código no existe, pero me importa hacer el primer documento. Eso es lo que me encanta. ¡Eh! 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 Ahí lo que tenemos que... Estamos pensando en que siempre hacemos el código, pero luego, pues primero tienes que pensar en las pruebas. En fin, normalmente esto es la empresa, Es que hay un analista que es el que hace las pruebas. Solo se dedica a hacer las pruebas. Por lo tanto, ya ha hecho un análisis de las pruebas. ¡Cabe! ¡Cabe! Es que es lo que se hace. Que muchas veces que la vida lo hace. Y no lo hacemos. Y es cierto. ¡Qué opinión! Vale, pues... Aquí hago el test suma este y aquí estoy comprobando el test suma de las cuatro. Si tiene cuatro, mi test va a dar el paso. Si me da cuatro, me da que me la roba, me voy a dar que ir con un rol ni podido. Es J-I-MIT. ¿Qué va a pasar? J-I-MIT. ¿Vale? Esta va a la J-I-MIT. Esta es la versión 5 que ya va a salir dentro de poco. Aquí está la 4, la 4 y pico. La 5 parece que va a haber más cosas. ¿Bien? Correcto. También está el S-NG, que es el que usa pero no hay ningún problema. Lo que viene respecto a nuestro. Vamos a usar GRADEL si vamos a Interi o vamos a MIREN. Para el ejemplo viene MIREN. Pero vamos a... MIREN es un factor de configuración y de alternancia y GALAL también el factor de construcción que robarán. Además, vamos a verlo con... que lo tengo que ir con los colapos. Con esto. O ya le voy a... Esto es una placa MIREN a MIREN. Diseñada, fabricada, se llama Nano Playboard. Esta placa está hecha para educación. Es una placa donde ya tiene todo preparado para los colores, con todo metido para que un niño o una persona joven que pueda empezar a trabajar. Diseñar y echar una medida. Y que aquí es esto que es HALLA. MIREN. Esta es J-Juny. Esta es de Kripp. No, no. Y te le ditan en el entanto en su interfaz. Esta barrita verde es bueno. El lema de J-Juny es el siguiente. Keep the bar clean to keep the core clean. Ya sabéis por qué. Personas de serie de test que vamos a test car y tiene estos test. Está pasando bien, correcto. Esta es una clase de S-Unitario de la clase calculadora. Pero les estoy comprobando que funciona bien. Es decir, en la suma, en la recta, en la adición. Obviamente aquí habría que poner algunos casos más que ahora lo haré. Pero bueno, simplemente una clase de ejemplo. Muy sencillo. ¿Ese es el fio del fio? ¿Cuánto es 0,4,1? ¿O qué es eso? ¿Qué? ¿Cuánto es 0,1? Sí, lo tengo que ver. ¡Ah, vale! Mira, esto es el asset. Lo voy a aplicar a ver. Este es el asset. El asset señala para compróbame que es igual a la primera que espera, y el segundo es que te recibe. ¡Ah! éxito tiene que ver al 4. Si me traba al 4, ¡pam! ¡error! Y lo mismo. 4, 0, aquí está haciendo 2 menos 2. ¡Claro, claro, claro! Sí, 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 sí. Esto es lo que decía. Los assets. ¿Ase es de cuál? Ah, una cosa. Los tests tienen que estar con la noticia en esta. ¿Vale? Subimos el método, arroba test y ya te lo funciona. Antiguamente, con la opción antiguada de J-Binning, tiene que ser que el método tiene que empezar por test. Es un poco coñazo eso. Con el juego, le uso la 4 y ya le uso la 2. A ser iguales, que son iguales. A ser noteras, que no son iguales. A ser no nulo, que el objeto no puede ser nulo. Si el objeto es nulo, error. Otra cosa, hay comparación a rai, esto viene... Hay una ser excepción o algo así que... Sí, hay una anotación. Entonces aquí, tu método tal cual, y tú pones aquí arroba raíz excepción. Entonces, tú le pones la clase de excepción que tienes que poner la clase de excepción que salta. Entonces, si salta, todo va bien. Si no salta, te salta una ruta de J-Binning, diciendo, debería haber salido con una excepción. Interacción. El correcto funcionamiento de mi software. Normalmente, cuando yo tengo mi software hecho, tengo lo probable de que, por ejemplo, la experiencia de usuario o mi aplicación debe estar bien y debe funcionar bien. Yo pulso aquí y funciona esto, tal. Por eso se hace, aparte con J-I-M, ya no puedo hacerlo. Puedo hacerlo con Selenium. ¿Sabes lo que es Selenium? Vale. Para una página web, yo aquí grabo como una sesión. Entonces empiezo, mira, quiero que pulse en el enlace tal, cuando venga a esta página me pulsa tal sitio, tal, y comproba que en tal sitio aparece esto. Bien, pues esto te lo genera. Esto pasa aquí. Se te queda guardado. Cuando tú vayas después a probar tu software, bueno, haz que le da play y así pone. ¿Qué funciona? Digo. ¿Con qué lenguaje de programación se puede integrar Selenium? En principio, estaba Java, estaba Python, creo que recordar, y creo que uno fue más, pero sudo hasta lo hice y te acaban de poner una grada. Sí. No, 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 pero si te quedan una grada. Puedes hacer lo que te voy a saber cuál es, a JUnit, por ejemplo, y tú ya lo ejecutas como un teléfono que traes, ves como, ahora ejecutarte, te hago un FIFO o un Chrome y ves a solo a moverse el ordenador. Eso también lo trae el tema de Firebase, todo eso, pues trae Android. Android trae eso. Además, yo estaba usando que era, o el que trae Android o antes de momento era Robotium, que era la misma gente Selenium, y yo decía, efectivamente, en realidad, todo el móvil empezaba solo a moverse, pum, ahora lo que hacía, pum, 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 un online, te salta una roca, y te salta una roca, y te dice, hay un error aquí, que te voy a dar esto. Solo, no está de integración. Entonces, en principio, te estaba llenando de la verdad, y me da solo de una roca, cuando juntas una clase de honor, ¿qué se llama esto? ¿Unitario o...? ¿Unitario o...? ¿Unitario o...? ¿Unitario o...? O sea, tengo un código que tiene varias clases, y luego veo cómo funciona. ¿Unitario? ¿Unitario? Normal. ¿Unitario de la integración? Vale. Lo que te he dicho, puedo usar JYM también. Vale. De acuerdo. JYM no solamente que pruebas una clase, puedes saber probar una parte de tu sombra. Lo siguiente, el tema de utilización, como he dicho, imagínate que nos gustan un servicio que vamos a controlar cada cierto tiempo que nuestro servicio está funcionando. Vamos a hacer los termos de utilización junto con otra cosa que veremos después. Pero, el tema de utilización, que tú lo ejecutas, imagínate que hay un servicio web, pues que cada... tú ejecutas ese test, entonces ese test se conecta a tu servicio web, hace una operación, si te da OK, y si no, pues error. Y, de carga. De carga, pues son eso. Si no toco un servicio que debe afectar a mucha gente, que no es un servicio de funcionarios para uno, para 20 o para 20.000. Se coge, por ejemplo, a Apache Jmeter, le dice que quiere hacer, cuántos hilos quiere ejecutar, cuántos usuarios por hilo, cuántos... Una serie de parámetros, entonces, de la ejecuta, le dice, saliendo el gráfico, diciendo, mira, aquí te ha tardado tantos segundos a responder, aquí esto no te va bien, te está dando fallo aquí, entonces te da una serie de estadísticas, y una serie de informes, que tú puedes aprender, pues, cómo alterarte tu software, todo eso. ¿Vale? Hasta ahora, con un dudito, y aquí al fondo, no, aquí todos los informes. Preguntaron que, ¿en qué lenguaje estaba? ¿En qué lenguaje? Voy a hacer el Java, y para esto, aquí, pero, esto vale como lo quieras. Vale, hay para el arbolito, porque es un poco raro, ¿cómo probas tú, en el arbolito, como se hace una bombilla, creo que hace, que sabe lo que digo ahora, ¿cómo tú probarías? Imagínate un test, que no existe algo externo, que no tuvo que tener, tu entorno de probado, que no tuvo que tener, imagínate un 30 minutos, que no vas a dejar, una pequeña base de arte, o te crean un servidor de prueba, para que las pruebas tienen ahí, o utilizas esto, Mocking, el Mocking. Mocking, viene de inglés, es básicamente hacer, una especie de entorno simulado, para que tus test, puedan validar, con tres entornos simulados, que puede ser, una vez en datos, una de urino, listo, es decir, yo tengo otro, lo tengo aquí, mostrado, como vamos a probar, con ex, de crear una clase, o uno, tres, simulados, que tú solo pasas tus test, y ya con eso, tus test, probamos tus software, ¿vale? Ahora, aquí no tengo un ejemplo, pero lo vamos a ver, porque cuando me pegué el código de hecho, lo tengo un poco abandonado, pero ya es una versión preliminar, para poder usarla, porque tengo una montaña en casa, pero no me dejamos así. Pero lo que yo quería llegar era aquí, es decir, ¿cómo salía eso, con Java? Hemos visto que está JUnit, hemos visto que está Pachicotameter, hemos visto que están los mocks, pero yo necesito una herramienta primero, que no tenga que estar dependiendo, de si tengo la librería dentro de mi entorno, si estoy con un, el código debe ser de una versión de Java, específica o no, o tengo que, quiero publicar esos test en algún sitio, es decir, podría hacerlo eso manualmente, que es un coñazo, podría hacer que algo me ayude, a gestionar tanto la configuración, con las dependencias de mi software, y no tener que tener que guardando, en mi proyecto, que ocuparía un montón más, todas las dependencias de mi librería, sino que yo digo, mira, quiero, para mi proyecto, quiero, para los blogs, los forjados, para poder escribir, o mensajitos por pantalla, o por pichero, quiero conectarme a un servicio web, o, pues menos, o el programa de librería, XQF o Axis, quiero, quiero conectarme por Puerto 6, o quiero conectarme, a no sé dónde, te voy a dejar, se lo pones toda la mano, y en un pichero, te acción, el pom.tml, y ahí se te va a dejarlo, porque tiene un repositorio central, o, está en nuestro propio repositorio, donde tenemos toda la librería, cada librería, o el jar, el jar, es un artefacto, esto es un chiquito especial, voy a poner un poquito, porque lo dejo no me va a estar hablando, ¿puedo ver si puede hacerse? no, no me deja, no me deja, en modo de entrar, no me deja, bueno, esto es un, el servicio especial de Paramed, que es el pom.tml, que se pone en mi canal de proyectos, y ya mi proyecto en mail, ¿por qué? aquí estoy especificando, primero, como se llama en un proyecto, los proyectos en mail, se especifican por tres, tres cosas, primero, el grupo ID, el grupo ID es como, el grupo, o la empresa, o el, digamos, porque un proyecto, no tiene por qué tener un artefacto, sino varios, o si estoy hablando, diciendo cosas, con respecto a, a Android, o a Crater, pues tendríamos el grupo Crater, todo eso, por lo que se da con Crater, pues tiene su grupo Crater, y después, el artefacto directo, imagina que, lanzando en Crater, algo de, que te puedas conectar a un Arduino, y hacer algo, vale, pues, el proyecto Arduino, conexión, ya, pues se llama Arduino, conexión, y luego la versión, dime, ¿puedes invertir el, el color, blanco o negro, de la presencia? ¿Y ahora mismo no? No, vale, tendría que meterme en mitad de la centra, cambiar de estima, y etc. se ve mal, y con los presentes, vamos a ver que como es todo, no, el problema es que, claro, da el, pero si lo baja, si lo baja, eso no se ve la presentación, no se ve, como, se ve casi, el fondo, bueno, se ve el mando total, o sea, el negro es perfecto, pero, bueno, se ve un poco mejor, ahora es cuando dicen, ¿podrías estar aquí? No, bueno, lo más importante es la gestión de las nombres, el Dependencies, y ponemos aquí una lista de dependencias, Dependencies, le ponemos, como he dicho, los tres, eeeh, identificadores, el grupo ID, J1, Artifact, J1, y la versión 4.1, ya directamente sabe, que yo voy a utilizar, J1 en mi proyecto, ya se ha descargado, tengo un repositorio, yo de interno local, ya se ha descargado, a mí me da igual de donde venga, ya se ha descargado, ¿vale? aquí tengo un proceso, la configuración de, de para construir, para construir, digo, mira, mi proyecto, tiene el directorio, donde están las fuentes, aquí, donde están los test, aquí, y aquí, bueno, estoy haciendo la configuración, de la política, porque si te voy a usar, la versión no os ha interjado, porque los que hemos tirado para el trabajo, que no es lo antiguo, y en este mes, ¿qué ocurre cuando yo llamo a Maiden? Maiden, yo de esta vez, tú te instalas, tienes un programita, que es MVM, el MVM, espacio, y un, como una fase, que es el install, el test, etcétera, yo hago test, para que me ejecute los test, pues todo, lo único que hago, es que en el tanto, por proyecto, es decir, busca el PON, encuentra el PON, dice, vale, he encontrado, un ID sample, 001 en NAS, ¿qué es esto de 001? eso es la versión, ¿sabes que funciona lo de los versionales? la vamos a poner el suyo, ¿no? pero es que voy a asignar, el primero, es cambios importantes, que tú cambias sobre, que si el T, no es compatible con la versión anterior, por ejemplo, T, ha hecho cambios, pero es compatible con tu versión anterior, y el tercero son cambios menores, a través de los debuts, etcétera, y el guion en NAS, es que, si la versión en NAS, es que todavía no es la versión relí, no es la definitiva, no son como la, por ejemplo, la PED, el guion en NAS, es una manera de que no haya, que tú esto lo puedas subir, a un prepositorio tu, y luego tú lo puedas tener, para descargar, para otros proyectos, eso es lo interesante, ¿vale? porque aquí, es un mes, estoy desde aquí, a comprobar, a descargar cosas, compilando, aquí comprobar todo, y bueno, al final, lo que hace es comprobar los test, ejecuta los test, el propio maiden, si va todo bien, te dice todo, que o sea, entonces, no hay un error aquí, y entonces, lo que dice, vale, lo que yo quería llegar, era aquí, aquí es lo interesante, ¿por qué? porque aquí es donde, claro, ahora tú tenías que coger, y decir, bueno, he hecho un cambio en mi software, y iba al sitio, y decía, venga, ejecuta el test, ejecuta los test, y si se te olvida, la ejecuta los test, ¿qué pasa? Bajo, estás poniendo algo malo, por eso es interesante, usar un sistema de interacción continua, Continuum Intermission, que se basa en estos pasos, lo primero, lo tengo todo guardado, en mi contrato de relación aquí, todo SVN, que, a su vez, bueno, puedo tener un sistema, que comprobar, que cuando yo subo algo, a mi ID de SVN, compile mi software, lo compile, para que no haya error de compilación, paso los test, ya sean unitario, y de interacción, y, me da un resultado, que, bueno, queda una mala, lo he dado, o lo vuelvo guardando, vídeos uvejas, o lo publico en una web, o te mando un correo, me voy a narrar, etc. Esos son los sistemas que hacen, y eso vamos a hacer, con esto. Bueno, aquí pongo aquí, pero puede ser super, porque, bueno, mi contrato de versión equis, correcto, ¿de cómo lo compilo, y luego comprobo todo? Pues muy bien, debo el paso, a mi pón.yml, y ahora empiezo a ejecutar, compila, comproba todo. ¿No cojas los test? Pues con J55. Lo ejecuto, pasa los test, si va bien, todo bien, los resultados, pues todo se tiene, los desterran, el sistema de interacción continua. Aquí estoy poniendo Travis, ¿vale? que está en la nube, y es gratuito, para proyectos software libre, y simplemente hay que configurar un ficherito en mi repositorio, para que cuando Travis compre el repositorio, ese ficherito va a seguir para la configuración de mi proyecto. Pero, lo churro, y lo bueno, es que utilicéis este team, con nuestro amigo Jenkins. ¿Conocéis Jenkins? ¿No? Esta es lo mismo que lo usabas, pero no lo es configurable. Vale. Y aquí soy lo mismo que he dicho de Travis, pero, lo bueno es que puedes poner en muchos plugins, este problema es que, puedes configurarlo en muchas cosas, pero bueno, el gratuito, el telefón tiene más cosas, pues, hay veces que, no llega a tanto. Pues Travis, lo chulo es que tiene, un montón de plugins, tiene un plugin muy importante de todos, que es el de Chub Norwich. Ya es que, este es el muñequito que te sale, pero si pones de Chub Norwich, y te da un muñequito, pones Chub Norwich, si el proyecto va bien, y va juntándose bien, y te está todo bien, Chub Norwich está contento. Si empieza a hacer fallos, Chub Norwich te mira con mala cara. Y si ya está mal del todo, Chub Norwich te pega. O sea, aquí con cara de mala leche. Lo importante es el plugin de Chub Norwich de JQs. Bien. Esto lo chulo es, instalarlo en tu servidor, es una aplicación Java, así que, con el RAM. Lo bueno es que tú lo tienes ahí, y te vas monitorizando, en tu servidor todo el rato. Claro, con el programa en lo que haga de X tiempo, o puedes decirle, cada vez que haya un cambio en el depositorio, o puedes decirle, que es un recuadro, con lo que tú quieras tenerla, que es lo bueno, porque hace todo esto, te lo hace el solo. Todo esto. Quieres que conciliar el conjunto que hay, lo que lo tienes que crear tú, pero ya él se integra de todo. Te pone gráfica, para decir, mira, vio aquí un file, te pone un montón de información, de estadística, que te pueden ayudar muchísimo, a la hora de tener tu software, bien mantenido. ¿Verdad? Por eso, es importante. Este es el elemento, cuando tú tengas tus servidores bien puestos, te pone... También está el GitLab, que te vale, tanto para tener, tu código fuente, tu parte de la GitLab, en una Rappi Reveal, y también, la última reseña, viene con un entorno de interacción continua, que puedes configurar para hacer esto. Puedes hacerlo también, para hacer el GitLab. Pero bueno, yo de esto he usado más. Yo de aquí la gente suele usar más. ¿Y el sistema country, te lo puedes contar tú? Sí. ¿Con un GitLab? No, no, o sea, más country todavía, para tener una especie de, de escrita SH, que me copiará. Sí, que es el sistema, ¿sabes? Sí, eso no lo puedo hacer, con un Chrome. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, si ya te dan esta tarea. Vale, sí, sí. Es que ahora me va a jugar. Bueno, vamos a dar ejemplo de interacción continua. Ahora, ¿qué, qué? Voy a cogerlo. Vamos a dar ejemplo de interacción continua. Bien. Este es mi... Mi... Ya sé, yo creo que ahora ya ahora mismo. Aquí te habla. Venga, a trabajar. Y lo voy a ir también. A trabajar. Venga, a hacerme por interi y lo hacemos por interi. Si puede ser, vamos a hacerlo con, con Graves. O si lo queréis hacer conmé, podéis crear un proyecto muy bien. He fijado las opciones en... Con Graves. Con Graves. ¿Vas a Graves? Me estoy poniendo a la gorrillo, o más. Pues venga, con Graves. Ponle el Graves. Y mira, de paso yo lo voy abriendo, porque también tengo el proyecto este del Jini. Y yo también el Lucas. Tengo el proyecto de la Nano Playboard, es decir, la versión de comunicación, por favor. Así que puedas tú programarla. No programarla, sino, mandarle a la Nano Playboard, que te lo vaya ejecutando. Y aquí tengo la de prueba. No, voy a ejecutar la línea. Y aquí, aquí, aquí. ¡Gracias. ¡Gracias! Si lo puedes poner un pelín más grande No, no, si lo que quieras poner es el editor grande No, el tabla No, 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 no ¿Tiene el código de abajo? Ahí estás en el límite Bien, no se ve Yo creo que a 111 se puede decir ¿Vale? ¿Se está quedando de... Sí, está quedando de... Ahí es Este es lo mismo Si ya lo han usado ¿Te quedan quedados solos? Sí, cuando le pusiste Cuando haces un nuevo proyecto Java Te lo hacen de decir que se ha quedado Si te das cuenta que hay que ver Aquí, estoy usando una vez En realidad, Graves por debajo usa Maven para hacerse a través de la voz Pero trae más opciones que el propio Maven con respecto a la voz Y la que puede ser un poco más simple Porque Maven utiliza un instrumento de los clubes No es nada La instrumento de los clubes ya es adimente Es compatible Es compatible Graves con Maven ¿Puedo probar? Si te das cuenta aquí, de decirnos Maven, centra de pico Vete al representante central Y lo... Y lo ve Pero a veces otra cosa Y todas las dependencias que estás teniendo Te las estás descargando en el normal central de este ¿Cómo? O sea, todas las dependencias que hay en el normal ¿Puedes poner tú? ¿Puedes poner un proyecto estandar de grado? No, un proyecto estandar de grado Me refiero a la línea model central Eso sí, te veo Te veo Aquí solo diré que cuando hay una cosa Porque estos son del propio proyecto este Que yo lo uso hoy Y ahí están Se lo encargan A ver, yo creo que es el proyecto del radar Pero no simplemente los fuentes Hay que crear el... No, ya te lo voy a dejar Pero no te preocupes Primero vamos a ver Google.rader Ah, sí, ya está Ya tiene Google.rader, ¿no? ¿Y tú por aquí no tienes? No, voy a traer porque no tengo ni el... Ah, te lo voy a dejar de trocar Sí, ahí voy a ir ¿Puedes ponerlo en los dos? Bueno Lo importante es Como he dicho Aquí esto se basa en muchos modelos Porque el tema lo utiliza El grupo Este Pues ponéis el grupo Y la versión Pues este Pero bueno, yo lo voy a hacer Esto está diciendo Que claro Dada de pari Para cualquier lenguaje Solo para Java Me voy a entrar en Madden Y está no orientado a Java Pero en realidad Puede utilizarlo por otro lenguaje Para los plugins y cosas Podría usar Madden Para compilar Python Se murió en la pantalla ¿Sí? ¿Qué pasa? A mí no te va También te lo compiste Sí, lo he visto Sí, sí Pues tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío Igual ahora Ahora se lleva un poco ¿Qué hace? Eh... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya Espera, espera No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no A ver Lo importante es que Tú le dices el plugin Java De la conductividad De la conductividad De la 1.5 Porque lo quiero para hacer De su compatibilidad Conversión antigua de Java Pero voy a usar la 1.8 Si quieres Obviamente tenéis que Estar abajo En la subunción Jdk Y lo tenéis instalado No, 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 no No, no, no O sea Solo tienen la... Se actualiza la Jdk Supongo Sí Vale Porque si no, muchas gracias Te puede dar problemas Aquí te dicen No voy a gastar mis repositores De dependencia En mano del central Que es el central Para poner estos tuyos propios Además hay algunos de los proyectos Que te lo quieran descargar En la administración Que si no está en el central Pues te dicen Oye, mira Ponme en un repositorio El mío Que está aquí En este sitio Y ya Puedo usar la dependencia Bien Y lo siguiente son ¿Qué representancias tiene mi proyecto? Bien Estas os olvidáis Estas son de proyectos Estas son de proyectos Pero aquí pone Test Compile Cuidado Para los test Me pone esta dependencia Aquí pone Grupo JUnit Net JUnit Versión Claro, pues una de algo Igual que madre Pues lo usa aquí Porque realmente lo que está haciendo Es llamar a madre Aquí le estoy viendo Que utilice JUnit Lo tienes puesto Te lo traes por defecto Te viene Y ya está Bueno Pues eso es por ahí Entonces ¿Cómo creamos un test? Ponme aquí eso de T De C También O test ¿Verdad? ¿Dónde respetar? ¿No te lo pones? Eh... Esa estructura siempre hay que respetarlas Ah... Ah... No... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver qué tipo de vision tiene En Project En Gravel En Gravel En Gravel ¿Lo puedo crear tú? Sí, pero... No... 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 Directeur y directrices... módulos para poner un proyecto padre y luego tener proyectos pequeños hay que crear siempre la llamada y el uso más fácil y los proyectos con grabar y marcarle esto Sí, exacto. Y te va a dar azul, ¿no? Exacto. Está creando el plazo atrás, igual. Sí, él ya internamente te lo está llenando. Vale. Y aquí entonces... Vamos a hacerlo... S, C y T, no como aquí. Ah. Vamos a hacerlo así. Mira, así probarlo de cómo se pone y tal. Vale. Escribo otra vez por el test, ¿no? Test. Lo pone aquí en mar... Lo tienes que marcar como... Test. Desorte. Plus. Y ahora, uno pone azul, otro pone bl. Ya lo va a ver bien. Nada, créate el fichero de test. Te crea un nuevo fichero. Un nuevo fichero... Una clase de Java. Sí, una clase de Java. Lo pasas como test, te lo vamos a hacerlo así, primero, para que tú veas como se crea. Test. Claro. Vale. Ah, como mayúscula, ¿no? Sí, recuerda. La convención dice... Aquí hay Pecocho. Aquí es Kamekai. Pecocho no vale. No, pero Pecocho vale. ¿Qué es esa? Pecocho es la guía de estilos de programación de Python. O sea... Pecocho no vale. Pecocho. Hay gente que... O sea, hay como... De los que son descendientes de Kamekai y así. Y dicen que lo de Pecocho no les gusta nada, no sé qué. Entonces es que están ahí como peleándose. Bueno, esto lo va escribiendo. Lo importante es que tú lo pones aquí arrobatest. Al principio tendrás que hacer el import. Entonces lo dice arrobatest. Donde viene, pone org.juni. Algo a test. Ya te lo ponen arriba el import. Sí. Me manda aquí el error. Entonces... A nivel de... JUnit, tu plaspa. Ah, no. Espera, ¿qué? No puede ser. Tu plaspa no. Ya lo tiene aquí en el bala. Ah, vamos a una cosa. Antes de eso. Vamos a utilizar aquí. Aquí. Al hacer el... Compilar, ¿eh? Sí, es un compilar. Pero lo bueno es que ya... Que dejaré la librería. Ah, vale. Vale. Sí, afuera. 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 Pero bueno. Y ya te la dejaré. ¿En qué directorio? Ya hay internamente. Vale. Ahí en la 1-8. Grader. Piragrader. JUnit 412. A ver. Te la cojas ya solo en 412, ¿verdad? Sí. Vale. Pero aquí ponen 412 y ponen... Lo mismo. Vale. Pues el test card... Aquí te crea un gesto este. Te va a dar error. Pero no va a dar error. Lo antes no. Aquí. Aquí va. Va el gesto. Sí, sí, señor. Vale. Todo este código está en GitHub. Tanto eso como en Travis. Es que lo que quiero probar es que os vais a subir... Vais a crear vuestra clase y vais a crear GitHub, ¿verdad? Eh... Sí. O sea, vas a subir este proyecto a GitHub y vamos a ir desde GitHub. Vamos a crear una cuenta en Travis y vas a hacer... Mira, este es mi repositorio. Toma. Y te va a ir ejecutando la base. Vale. Y os puedo decir que es que hay un... día a día que hay un tiempo. Me gustaría que pudieras hacer lo que haga menos tiempo. Claro. De... Pero si es maturita. Pues la de pavor. Vale. Vale. Pues creo que todos los testes tengo que lo creado ya. Si queráis crear todos, no lo sabemos muy difíciles. Aquí obviamente te estarán dando error de compilación, te estarán dando error de todo, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno. Pues vamos a volver a hacerlo aquí a menos. Sí. Ah, sí. Yo que estoy estudiando con la mano intermedio. ¿Cómo? Estoy estudiando con la mano intermedio. Sí, sí. Ahí, 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 ahí. La basta es el... Se llama... el... el trying programming. Se llama... Es decir... Hay dos programando, uno primero es el tipo, el teclado escribe y el otro es el que revisa. Y luego se cambia. Uno es el que está escribiendo, el otro es el que le ayuda, y luego se cambia. Cada cierto tiempo se cambia. Es una metodología ágil. Es el Spring Programming, o de esa parte se llama Spring Programming. ¿Ya está? Bien, perfecto. Nada, ¿ahora qué pasa? ¿Qué te pasa en el nuevo código? Está mal, está roto, no funciona. ¿Por qué? Ahora hay que crear la clase. Claro, tú lo ejecutas ahora, ¿qué pasa? Rojo todo y va a estar mal. Como es que mi trabaja se ha contado. Ahora tengo un piladillo. ¿Cómo sabes que te dio mal? ¿Por qué? Te están rojos todos, te están dando errores aquí... Ah, ya, dos tipos de errores. Errores. Más que ahora una clase aquí no hay ninguna clase clara. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que refactualizar. Vamos a hacer a nuestra mano, o que lo haga el propio inteligente. Es decir, si te vas aquí al primer error, te dirás... Oye, ¿qué es esto por qué? Que el texto por pila es un error de texto. Sí. Porque... Y bueno... Tiene una clase calculadora. Tiene una clase calculadora. ¿Qué paquete quieres poner? Sí, mételo dentro de un paquete, por favor. Sí, en un paquete. No hay dicho lo que sea. Normalmente se usa en la siguiente comunicatura. Es así. Si tú has llamado a otro grupo... No sé cómo has llamado a tu grupo. El EIDAD. El EIDAD. El EIDAD. Prueba CALC. No, no. Grupo... Lo has llamado a Prueba CALC. En el fichero rápido. No, vale. Grupo... El EIDAD. Sí, no. Creo que el... El EIDAD me parece. DAS. Punto. Y el nombre de tu proyecto. Así es como el nombre de la comunicatura. Vale. Sí, sí. Es verdad. Vamos a ver. DAS. Punto. Y por la parte de estas mayúsculas. A ver. Da igual. Volve mi nupla, en este caso. Yo volve lo mismo. Sí, vale. Vale. Y ya... ¡POP! Ya le ha entregado una cosa. Es decir, ya tiene... Ahora, ¿qué ocurre? Volvemos al test. Te sigues sabiendo. ¿Qué te dice? Que no está creado... El método... Por ejemplo, el constructor, ¿verdad? Eh... Exacto. Vale. Le dice, venga, creame el constructor. Y te lo va creando. Creo que ocurre. Te lo crea vacío, ¿no? Pero bueno. Pero vamos creando vacío... El... El proyecto. Es decir. Lo vamos a ir creando. Esto se llama la refactorización. Es decir. Traemos la prueba. Está mal. Vamos creando nuestro código en función. ¿Qué vacía ahora mismo? Nuestro código en función de esa prueba. Y ahí es donde está el truco de TNT. Espera. No, no, no. No lo creamos nosotros. No lo creamos nosotros. No lo creamos nada. Eh... No lo creamos. No lo creamos. Tranquilo. No lo creamos. Claro. También tengo un proyecto. El proyecto de TNT es muy divertido. Es muy trastado. Por ejemplo... Ah... Por ejemplo divertido. Mirad. Tengo una amiga. Que... Cuando yo hago alguna trastada. Me dice. Te guardo nada. O sea. Cuando me llevas a tu teléfono. O sea. Lo que es presente. Te apunto una cuenta. Que me llevas a una coleja. Cuando me llevas a una coleja. Entonces, cuando me llevas a una coleja. Te he dicho. Te hace una aplicación. Que... Te tenga una cena. Que... Cuantas colejas. Tienes que darme. Y entonces. Lo que he creado es una aplicación. Pero que ocurre. Muchas veces. No solo ella no está. Pero otra persona. Que también es amigo. Me dice. Te apunto una coleja para decírsela a esta persona. Y entonces. Lo que he creado es. Una aplicación. Que con un servidor. Tenga almacenado. Cuantas colejas. Me tiene que dar. Entonces. Cuando no estás a una persona. Uno que te llega a una coleja. Me da pum. Y le llega a otra. Apunta esta coleja para seguir. Sugerencia de coleja. Sugerencia de coleja. Entonces. Mi contador de coleja. Yo siempre. El ejemplo. Así la gente se entera. La. Lo he hecho en la parte. Digamos. Python. Esa parte. Que es la parte servidora. Lo he hecho con Flash. Vale. Como va. Ya tienes hecho eso. Es rápido. O sea. Esto le da pum 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 pum. Y te genera. Que ocurre. Ahora lo ejecutamos. Nuestro código. Está bien. Es decir. Compila. Pero. No los resultados no son correctos. Ah bueno. Compila. Compila. ¿Qué te dice? Eh. No puedo encontrar. Si vuelvo el test. Este test me da un error. A ver. Claro. Lo está fijando ahí. A ver. Aspera. O sea. El ELCHE de. Confidento. Bueno claro. El 4 o 5. El 4 o 4. El 4 o 4. El 4 o 4. El 4 o 4. Vale, a ver, voy a seguir dando un error, eh, asset equal, ¿lo puse mal o...? ¿Asset? No. Ah, claro, es que aquí no lo he puesto arriba, tienes que ir arriba para un import. Ah, vale. Vale, y no me sugiere aquí tampoco. ¿Import? ¿Import? No, no importa, sí, pero igual me dice cuál. ¿Asset igual este, no? ¿Asset igual este, no? ¿Asset igual este? Sí, sí. Gracias, pero... Ahora sí. Claro, es que no me acordaba que... No sé de dónde lo corté, pero estaba bien costado el informe. Vale, ahora, vamos a ejecutar antes. Creo que lo voy a hacer ahí. Botón derecho en el este... ¿Cómo...? No, por eso para ejecutarlo no tiene... ¿Cómo? ¿Ten esto o algo así? No, perdón. 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 No, no, no. No, no. No, no. Eso es nuestro cabal. Me falta hacer dos métodos. Claro, sigue, sigue. Claro, le da un millita y fíjame el método, creame el método, creame el método... Sí, pero igual. Es un método, ¿eh? Sí, crear método suma. Sí, sí, te lo dice ya el propio IDE. Y esto ya... Esto ya... Esto ya es rápido. Claro, lo interesante de esto es utilizar un IDE que sea un poco potente para que esto te lo haga rápido. Lo bueno de esto es que la manera de hacer puedes hacer... Claro, es rápido. Esto es... Es muy rápido. ¿Vale? Ahora, te tiene ahí... ¡Hola! Es verdad ahí. Dime, dime, dime. No, 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 nada. Que esto también... Que puede despertar. A ver, ¿qué es eso? Lo que despertar... Lo que despertar... Sí, no. Eso te lo estás poniendo. Es para... Para ti explicártelo. Oye, mira. ¿Qué es lo que has hecho? Lo hace el intergi. Un intergi. Un intergi. Está como una historia de esta... Ya te lo explica. Esto viene ya hoy, vamos. Pues añade restas montitos. Sí, añade todo, añade todo. O sea... Tú lo que vas haciendo es... Te sale el error. Pum. Le das volviendo un digita. Añademe el método, añade el método. Claro, pero... Si te das cuenta aquí tiene el tubo hecho, vamos, no sabemos otro problema del intergi. Está vacío. Está el método nul. No está hecho el método. Pero, ahora mismo vamos a... A crear lo que hay en el esqueleto de la casa. Este es el esqueleto de la casa. No es mi esqueleto de la casa. ¿Compilar? Sí, va a compilar. En mi casa compila. Pero... No está funcionando los testes. No está funcionando... No está haciendo lo que debería. Lo importante. Como veis aquí... Está un método rojo. Me está diciendo assertion error. Spectre 1. Barquase. Aquí nul o lo que sea. Cuidado con eso. Lo de 10. ¿Cuál era de 10? Ah, yo no hace falta que lo ponga. Yo estaba esperando que lo dejara vacío. ¡Aaah! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, solamente creamos. Ya. 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 Te compila. Te compila. Te compila. No, me hiciera un retworkestiment. Ah, porque me ha compilado, la has comentado. Ah, sí, sí, sí. Esa es la cosa que no quantas. Esa no se basa que la gente compila. Entra que ejecuta el test, notar error, assertion error. Ah, ¿eso de todo mismo lo he puesto a mano o...? No, no, porque me lo genera él. Ah, me lo genera si te ha comprado. Me lo genera. Claro, cuando yo ejecuto, me dice la sección error. Resparten uno, patuas... Pero ya, creé Omiklas y ya puedes comentarlo. Pero a ver, vale. Y, bueno, tú estás seleccionando un objeto, ¿no? Claro, aquí me lo ha creado él así. Obviamente, después habría que refactorizarlo y ponerlo con un tipo de datos. O sea, ahí tiene el tether y el ejecuto 3. Me da fallo. Escuto 3. Escuto 3. Es como un template te lo genera con un template. Claro, pero lo genera. Él no sabe... O sea, hay que arrastrarse con la suma, ¿sabes? No, no. Hay veces que sí es un poco más inteligente y te dice... Ah, vale, le queda en un no sé qué... ¡Pum! Ahora sí. ¿En Java la división intercoma? No la real. No, era con... ¿Dip? Sí. D-I-U... Sí, creo que sí. ¿De dónde le voy a ir? No. No. No, no. Era con la barra en vestía. No. No, se me ha ido. Es que he metido con una de Python que es con doble barra, pero no. Es en Java. ¿Tanto por ciento? Tanto por ciento el módulo. Bueno, vale. No, los módulos no. Es igual, es lo mismo. Vale. ¿Me hicieron antes? No, no. Vale. Bueno. Te compiló ya todo. Te compila, no. Ya tenemos nuestra ordenación. Ya terminado. He disfrutado los test. Ya he hecho y he funcionado mis test, que son más automáticos, y cada vez que yo cambio algo a mi software, puede soltar ese test y pruebo que no me haya cargado otra cosa de antes. Pero aquí no nos sale ningún log o algo. No, espera, espera. Lo has combinado por aquí. Ah, claro. Aquí yo recuerdo donde se veía, porque no me acordaba ayer. Lo que yo lo hacía con el Gravel. En Gravel tú tienes, digamos, las tareas de Gravel. Te quiero recordar que se podía ejecutar por aquí, ¿no? Ahí es Configuration. Dice que no hay ni una. Tienes que es Gravel. Gruy, Gravel. Entonces tú dices, Gravel Project. Sí, pues sí. Yo creo que es como un proyecto de Gravel. Sí, sí. Pero todavía no lo ha gustado. Esto está perfecto. Tú tienes un método muy Commonweb. Tú lo estás… Y yo lo voy. Se lo desdecrito a la tasca… Ya, es un método no. Ah, hola, hola… ja, según un método no cambió. Sí, corriente. Luego mismo, Acá está MUCH Y ya el ejecuta en experimental test y ejecuta todo el game ejecutando los test y ya el ejecuta Pero ya deberían estar bien Test events Tampoco el test no... No se han recibido No se han recibido Esto será un test A ver si... Vale Pero no tiene más Ahí está Ahora Les creo que vamos a ver El botón que hiciste para funcionar El botón derecho aquí ¿Y si tienes un montón de ellas? Puedes darle a la carpeta Y hasta la ejecuta todo Como esta es la carpeta de test La ejecuta el Si no, cuando tú le vas a compilar Tú le puedes decir que lo hemos hecho Que este ejecuta lo ha ejecutado Pero no le ha puesto la ventanita Y aquí hay una cosa que me gusta de inteligir O sea que no lo veo por aquí Me deberías aparecer O por aquí ¿Y qué dice la cobertura? ¿Sabes lo que es la cobertura de los test? La cobertura no es que sea la cobertura del móvil Sino... La cobertura es... El tanto por ciento de tus test Prueban tu código Muchas veces cuando hacemos test Parece que va bien Pero a lo mejor no estamos saltando Para antes de nuestro código Lo suyo es que nuestra cobertura Esté casi llegando al cien por cien Hay veces que no llegan al cien por cien Por lo que sea Pero lo suyo es Que nuestro software Esté completamente probado Porque la cobertura de nuestros test Tiene que llegar al cien por cien Es decir Que todos nuestros códigos Están probados De todas las clases Me metió un fallo Me metió un fallo Me metió un fallo ¿Echo es lo que significa? ¿Echo bien? Ah mira La barra green ¿Es la barra green esa que tú dices? Sí Es la barra verde Vale Entonces yo ahora si ejecuto esto Me tiene que arreglarlo ¿No? Bueno Hay error ¿Por qué? Porque la recta concho más suma Entonces no te da No te da el hombro El resultado esperado Por lo tanto No te funciona Bien Pues déjalo como estaba O déjalo así si quieres Y vamos a subir la G-Hab Que ya tengo una Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una ¿En G-Hab que trabajas tú? ¿Eh? Ah también Eh No Con G-Hab Vale Y ahora estoy con Mercurian Probándolo Pero no Eh No me he cretado bien Me quedé que me ha contado Y ahora estoy con el B-B-B-A-D Voy a trabajar con Mercurial Para... ¿Y ahora sencillo de G-Hab es en el interchange? Eh... Bueno... Este es el repositorio cuando yo he subido las cosas, este ha hecho un eclipse, pero no es raro, pero bueno. Lo interesante es que yo esto, lo tengo ahí en mi hija, en mi repositorio de código, yo lo subo, y lo que vamos a hacer es subirlo tranquilamente, cuando pueda bajar, sin presión ninguna. Simplemente, una vez que ya tengamos todo nuestro código subido, ya vamos a empezar a trabajar para hacer el intercambio. Tenemos nuestro código, lo que haremos es que, ya que se suba algo, nuestro código lo compruebe Travis, en este caso. Puede ser otro, estoy diciendo Travis, porque no hay... ¿Por qué razón esta otra vez? Pues, ¿por qué? Pero aquí. No, está chulo. Si el código no fuera abierto... Pues, te toca pagar. ¿Por qué opción? ¿Eh? ¿Por qué opciones? Por Travis, no sé, tengo que ver las variaciones, hasta el prague, no sé qué. Pero, si tu código no es abierto, tú puedes pedir un servidor y te vas a obviar aquí. Vale. O sea, ¿cuál es un charlamo? O con GitLab, que te recomendaría más. GitLab, ya puedes tener directamente tu código privado en tu servidor, y además, tener integración contigo. Creo que sí lo tenemos. ¿GitLab trae integración contigo? Sí, la última persona, desde la 8, sí. Y atrás. La parte que permite hacer operaciones, etc. Por lo menos, en GitLab, muchas gracias que, por tema del propio proyecto, no lo vemos, tú que usas SuperShift. Si quieres pasar un proyecto de SuperShift a GIF, ¿cómo lo harías? Google pasamos SuperShift. Google pasamos SuperShift. Google pasamos SuperShift. Google pasamos SuperShift. El propio GIF trae como una utilidad de que te permite trabajar desde Git, pero el repositorio está SuperShift. Es una cosa así que intermedia, te permite hacer eso. Pero, normalmente por un mando, porque es muy raro que el IDE, o la herramienta gráfica, tiene un soporte para eso. Ya, tiene un comando especial de GitLab. 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 Vale, ya está creado el repositorio, ahora lo subimos. Lo suben. Venga, un push. Al master tal cual, venga. Pues ahora sí, la 6.000, que es la I. ¿Has pasado grande? Eso es que te lo estás pasando ahí. Sí, sí, sí. No hay que gustar esto. Vámonos, lo chulo. Lo chulo es... ¿Habéis visto los botoncitos? Estos. ¿A qué sirven en el repositorio? ¿Y la otra igual? Pásame. Que es fácil. Ok. Pasando. He pasado los test. Esto es Travis. He metido esto, que en realidad está controlando el Travis, pero te está diciendo que el último pase, de aquí, ha ido ok. Es decir, que no la he cargado. Fijaos, no. He descargado una librería, o algo, un código que entonces te dé. O si no, te ha descargado una cosa que te dé mal. Vale. Esto ya lo tengo aquí. Entonces, ¿cómo lo subo a...? A ver, claro. ¿Lo vas a hacer desde el propio Intel I y lo vas a hacer desde fuera? Eh, pues no. Me gustaría hacerlo con Intel I. Vale. Un Intel I tiene un... VCS. VCS. O sea, hay un todo. O sea, tú lo dices... Importing to. Ah, create, bueno, yo creo que ya... ¿Será el project? Omn. Que hostia. En serio. Ya está. Tú lo dices. Bueno, más lejos, el Dark Token no. Azul. Ahora, lo que tú dices con el Token, el Dark Token, ¿no? ¿No puedo hacerlo con un usuario donde seña? Qué coñazo, ¿no? ¿Y no puedo hacer? ¿No, por qué? Sí. Bueno, y luego vamos a sacar el Token de... Vale. Vale, vale. Vale, vale. Tengo aquí... Nos vamos a sacar el Token de aquí, de algún modo. Sí, eh. Claro. Ahora, como ya... No... No hay nada... ¿Tú seguro? Sí. ¿No han decidido? Ah... Pero... Ah... Si no, no, no. No hay problema. Sí, sí. No, pero algo largo. Es por... Claro, vamos a hacer ya de Intelli, es interesante. Eh... Pues Intelli lo puedes hacer en modelo normal. Es que es como una opción que... De ya estar en Intelli, no. Lo puedes hacer en modelo normal, hace un push y antes... Ya la montura... Claro. A ver, es fácil. Pero no está ahí el... El client terminal. Yo solo digo una cosa, que... No me gusta... No, 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 no... Pero yo no creo un productorio main. Digo, main... En el GIF... Esto lo tenemos a mí. Y es importante... Crear el GIF, repositoriístico... Ahí... Ahí mismo... En el propio proyecto. Claro, de cómo tengo el vídeo con el punto GIF... Ya está. Y le damos aquí... Si te... Te... Le damos aquí... Si te... Ahí, ¿No? Vale, me creo que todo ha ido bien. Si no, con algún cómic no lo puedo así diseñar a todo. Todo eso y el autor. A ver, el mensaje. El mensaje. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos cómic y le damos un pulito. Hay cositas raras. Hay dos autores. Uno es el que hace el cómic y otro el que hace el pushy. El que hace el cómic no tiene por qué ser el único que hace el pushy. ¿Sabéis por qué? ¿Vos sabéis cómo hay distintas estrategias de ramificación y de utilización del repositor? Hay una que se llama el dictador benevolente. ¿No lo había ido a hablar? Vale. Hay un dictador que se utiliza en un núcleo de un sistema operativo cuyo nombre no quiero acordarme. Y si vos sabéis quién es el nombre de ese dictador, a ver si sabéis quién es ese dictador. Núcleo de sistema operativo que estáis utilizando ahora mismo. Señor. ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor de... Que... De Luis Torval. Es el señor dictador. Ese es el señor dictador. Que tiene tres o cuatro lugartenientes. Entonces la gente sube cómics a esos dictadores. O sea, esos lugartenientes. Ese lugarteniente te dice una cosita de hilar o de grito o tal. Que no sean parches, pero sí, tipo. Porque eso era un problema y dice, este me gusta, vale. Este no te gusta. Y entonces el dictador es el que dice, pues venga, esto es lo que sube. Una cosa de tener control. Por eso lo de... No es lo mismo el que ha hecho el cómic primero, que es el chavalillo que ha hecho la contribución al segundo libre, que es el que hace. Venga, ahora sí. No es lo mismo. Por eso es lo del autor. Bueno, ¿el ha subido? Eh... ¿No llevo un actual de forma ambiental? Sí. Ah, ya está. Ah, que le puse el nombre, vale, vale, vale. Que el nombre no coincidía con esto. Vale, me decías que va a subir aquí, ¿no? GIF, COMIC, DIRECTORI. ¿Directory? Vale, dale aquí. Ah, claro, sí. Después, sí. ¿Por qué? Dale a COMIC o al público. ¿Todo el mismo nombre de alguien guisano? Eh, no lo he dicho aquí. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, no te he hecho la palabra. La otra vez. Es que, a veces, al principio, cuando tienes una instalación, un coñazo. No, no, aquí. No, no, borra el gas o vamos a bajar un espacio. ¿Qué? ¿Juntos espacios? Sí. Bueno, es muy claro que no lo deje por ahí. COMICAN PUSH. Ah, COMICAN PUSH. Sí. Vale, vale. Y recuerda. A ver. Das is not name. Is not name. Eso es por la construcción tuya de X. Ahora, cosa, me tengo que dar a terminar ahí. ¿Cómo te digo? ¿Cuál es tu link de...? Eh, Danidas. ¿Danidas todo el mundo? No, no. No, no. Nos vamos a mejorar. Pues en tu configuración, ahora no has terminado. Eh... Explica X. No, muy bueno. Espacio, menos o menos global. Espacio. Eh... Curses.net. No, no. ¿Cómo era eso? No, no. Para saber el usuario... Que está usando el git. ¿Cómo era eso? No, no. ¿Qué es con config? Claro, me parece. Ah, config. Git config. Eso. Git config. Me lo logro. Eso. No, no. Espacio. Curses.net. Ese es tu... Moreno. Es que, claro... No se tiene la primera vez. Después de tu olvides... ¿En qué momento le dijisteis... Le disteis tú... Tu dirección de git. Todavía no la ha hecho. Y como sabe el que es Danidas. Cuando me haces el push te diga... ¿A donde quiere subirlo? Porque le ha hecho el commit no el push. ¿Pero cómo sabe esto que es Daniel? Bueno, porque... La vez que uso Git para otra cosa, pues lo configura en su sistema. Ah, que ya lo tienes configurado ahí para... ¡Ah! Vale, vale. Por eso, vamos a mirar por lo tenías puesto y lo hice. Vale, vale, ya lo pille. Eh, una cosa, ¿se le dice en P.comityPush de Git? Eh, no, pero me la estoy vayando, pero si la explicas tampoco es... Vale, porque... Cuando tú tienes subversión, te puede dar lugar a la confusión. En Git, tú tienes un repositorio remoto y un repositorio local. Cuando tú haces cómic, lo sube a tu repositorio local. ¿Qué tanto es? Porque tú puedes... ¿Tú puedes hacer todo conjunto de cambios como en Mercurio? Cuando tú haces... Sí, un working cómic. El working cómic es para hacer eso. Vale. Entonces, tú haces cómic a tu repositorio local, se regaló a la cómic. Pero no lo has subido al repositorio remoto. Por eso te necesitas hacer un PUSH. El PUSH, que yo hago una regla mismo técnica, que es PUSH, empujo, al remoto. PUL, que es para recoger. Tiro del remoto. Lo dejamos. Para aprender. Tienes muy bien eso. Tienes que arreglar esa regla. Y si tienes un repositorio en tu propio sistema, ¿sí? ¿Tienes todas las ramas también? La que tengas que descargarlas, sí. Puedes descargarlas. Tienes el comando 6 a 5 o algo para... Sí, sí. El check-out. Check-out. Check-out para cambiar... El check-out. El check-out. El check-out tiene que sincronizar. ¿Con qué sincronizar? No, sincronizar. No, sincronizar. No, sincronizar es que te sincronizan con el sistema fichero. Bueno, muchísimas veces que si ya sepando fuera no te lo cogeis yo y... Ah, bueno. Pues nada. No, no, no. Que sí, lo probáis y sigue sincronizar. A ver. ¿Esta donde te ha salido una pantalla que ponía usuario e-mail? Sí. ¿Dónde ha salido antes? ¿Dale? 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 Bueno, aquí me dice esto revisado. Sí, sí, sí. ¿Me ha dado el examen de caso? No. A ver, dale. A ver, dale. A ver, dale. A ver, dale. Unión es no name... ...almaches no existen author. ¿Un name? ¿Un segundo? ¿On name? ¿On name? ¿On name? Te lo ponen entre camillas, así como... Dicamos... Sí. Ponte a control lente. Ah, no. Pontele es fácil. ¿Quieres hacer el cambio de espacio en la de las cloud? No, con name. Cuando al final no había Google, por fin no me acuerdo de eso. Si, por el final no había que ver. ¿En donde? En eso, en Gradle. No, no. Es para ponerle un nombre a... Porque como se le tira siempre el mismo repositorio. ¿Sabes? Para ponerle un nombre al grupo dependiente. Sí, claro. Pero tienes tu razón, joder. Es que le puse el correo una vez. Me lo debemos memorizar por algún lado. Y... No ponga ninguno otro. No ponga ninguno otro. No ponga ninguno. O sea. No ponga... No ponga. No ponga. No ponga. Ahora por la dirección del repositorio. Vale. Y la dirección sería esta, ¿no? No, esta aquí. Esta. Hay gente que te lo... pasa, pero va. ¿Neymer qué te pongo? Neymer, ese es el nombre Norigimori. Eso es el nombre del remoto. ¿Ok? Ahora chequea, te voy a dar cualquier reseña, te la pongo y está luego. ¿Cómo no? ¿Ya hay consiguiente, eh? Pues está mirando, pero la gente me sale. Pero creo que sí, eh. Sí, sí, sí. Compruebemos la mesa, ¿no? No, 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 no. Pero si el tiene, vamos. No, aquí. Espérate, no, pero lo estás poniendo con kits. No, 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 vuélvate, vuélvate, vuélvate. Vuelve al... al... No, vale. André al 9-2. Vos ponemos un H2DS. O sea, que lo tenés que ponen una... Estaba de picada y un coñet. No, ¿os acordabas? ¿Eh, coño? Para que te pida la campiña, para que no te pida la... Ya. Ahora... Mira, como ya directamente te ha... Ya tenía 10 de una sesión de yihad. La coge. ¿Dala push? Push, ¿no? Push. Ah, pues ahora sí. Ahora sí. No, mira. No, mira. A tu segundo. ¿Cómo revienta? El típico tío que pasa delante de la cámara y lo tapa todo. ¿Sabes? ¿Puedes predicar. ¿Puedes predicar. Si quieres... Powerablealgia y supongo, entonces líores míticas . Ok... ¿Puedes caren Supongo. Ajá. Ajá. ¿Sabes? Projectes, ¿puedes? Puedes predicar. Cuando has quedadołych pes Harold Masys. ¿ probation y части personas que te traes devoientes correctos? Todas esas cosas. Bien. Por esa es ejemplo, ¿no? Pero sabes que... Hay unos Bitteis que ayudan irme, soy hacerme app. Pues si creeme un archivito de texto para mí pues pues que tú puedas escribir desde que va el proyecto, es decir. Y créanme la licencia. Pues ya está. Ahora lo que tienes que hacer es descargarte los cambios de repositorio. ¿Cómo se hace? Hacer un pull. Pues nada, hacer un pull. Aquí también, desde aquí puedo, ¿no? Sí. Pull. Dices que sí, ok. Ya está. Ah, espera. Ahora, ahora, ahora. ¿No le gusta? ¿No? ¿No le gusta? ¿No? ¿Pinchalo? Ah, sí, señor. Ah, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ya, aquí. So, lo que hay que hacer es un pull. 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 Sí. Ahora, aquí. Ahora, aquí. Full Origin Master Es decirle que paso de los cambios y que tiro delante Ahora GIF 1 para GIF Master ¿Cómo? Pues si ya la he hecho Pues nada, COMIC COMIC Menos NA Espacio Abre comillas Un mensaje Eso es menos Para que me deje, a ver si me da Si Para que te calle Ah, pues quita el menos A A ver si el menos A Es decir, había un este porcone directamente el No, pero A ver lo que ha sido No, no, no Es mejor en GIF 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 Fácil Ahora GIF Full Origin Master Cuidado Esto lo controlo, luego Ya está 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 Por punto Sí Bueno, es que es la parte Maven Pero bueno, en nuestro caso Hemos hablado de la parte Subo el repositorio, le damos un fichero .travis.igmd ¿Lo creas tú? ¿Lo de ahora que hay falta de casete? Sí, ahora va a lo final. ¿Y en el raíz, lo creo? En el raíz del proyecto. ¿Una tabla con el equipo? ¿Algo con un touch? ¿Touch? Sí, de nuevo. No, el equipo también. Pues de ahí, en nuevo fichero .travis.yml Esto es para decirle a Travis qué instrucciones o qué tiene que hacer. ¿Qué hace? ¿Quieres añadirlo aquí? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues tienes que poner esto. Lo primero, ¿qué lenguas van a usar? Lenguaje, dos puntos, espacio, java. Para que Travis entienda que tu proyecto sea java. El joder, aquí solo tenemos el ocho. No, no, pues esto es para que es Travis. No, Travis lo dices con la bolsa. Después, j3k dos puntos y te vas aquí y pones dos espacios. Dos espacios. Dos espacios. Porque hay y, m, l. Tres... son rubios. Después pones un guión medio, espacio, y pones j3k7, o 8 por lo que quieras. Puedes poner varios. Si son tres betas y si es uno betas, espacio, no me lo creo. Sí. Esto es lo que mola. ¿Tú has probado en Python? ¿Tú has probado en Python? ¿Tú has probado en Python? Sí, pero Python te deja uno lo que te da la gana, ¿sabes? No hay inventación. ¿Te ha volado? A mí es una cosa que ahora te los pido. Yo he hecho con tres espacios. ¿Con tres espacios? Claro, claro. ¿No hay un plugin framework que te deus usar llaves en Python? Es que lo que te hace no me gusta nada. Eres como yo. Eso es una de las cosas que me revienta en Python. Palditos Pythoneros. Palditos Pythoneros. Creo que escuché algo. Mira, tú sabes que ahora mismo todo lo que tienen en Twitch tienen que tanqueándonos de todo por lo bonito. Me mola cuando programas con Arduino o con Javascript y tal y cual, que todas las llaves pones todo súper mal sentado. Y ahora es control y con la F. Ya está, joder. Control y con la F. Por eso el Python tiene que ser así. El Python me me cae. Sí, sí. El Google ya no tiene que me hiciera un parecido a Python pero con llave. Sí, sí, sí. ¿El cuál? El Google ya con lenguaje de Google. Bueno. Esto es para indicar. Puedes poner Python si quieres. Puedes poner el 7 y luego te juntas todo. Ponemos el 7 y pone el signo. Y entonces puedes poner script. Y es como, ¿qué vas a hacer tú de programas? Aquí tienes que poner Grades. Sí, Grades. Parte test. Ah, Grades. Parte test. Esto es porque siempre era mail. ¿Grades el W o Grades la S? No hay problema. Te lo unido porque lo tengo aquí, justamente. Claro, tío. Lo de M-F es una opción de mail. Así que. Aquí está. Vale. Mira, check. Mira, lo pases así, si quieres. Grades check. Y para casa. Por allá. Grades es un pil de cojones, ¿eh? Porque Grades lo usan ellos. Sí, sí, sí. Aquí lo ha puesto con un .barro que tiene una llena en Grades W. De acuerdo. Aquí ya tienes. Ya lo tienes tú aquí. Claro. Si no tienes tú, utilízalo y utiliza el propio .barro en Grades Check. Claro, y Travis lo que hace es que se va dando ahí en el repositorio y busca su fichero. Busca su fichero y empieza a ejecutarlo. Y ya está. Bueno. Ahora vamos a ir a Travis. Si, si, tranquilo. Me pregunta que lenguaje estoy usando para tal. Y-Y-A-M-L es lo mismo? Y-Y-A-M-L. Si, no, te está diciendo que se quiere instalar el plugin pack CD, pero yo no se lo instalo. Si no, luego empieza a instalar el plugin y ya... Y ya... Bueno, pues listo. Bueno, vamos a Travis. Y ya viene ya la parte mágica. Travis es una página web. Si, si. Totalmente online y luego es todo por ahí. Vale, o sea, es una empresa muy fácil de servir. Si, si. Servicios mismos. Pues aquí tengo ya los que tengo yo con Travis. Travis-ci.org 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 ри- Hay gente de crédito también, ¿eh? Bueno, bueno, si crees que enviás tu repositorio, tienes que hablar de eso. ¿Te viste revisar eso un par de las que daban a la autorización de Apple? Sí, sí. Había un tío que se grabó a él mismo leyendo. La usuario, o sea, terminó de hacer un Apple y el título de Apple mueve horos. Y era el tío... y no entendió la mierda. ¿O tal, perdón? No, no, no. ¿Tú me dejamos la lavándome ahí? No, 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 no. Espera, yo te juro. Tengo... Ah, la página web de hackla.almería, que está monitorizada por Travis y está fallando. Porque alguien ya ha subido una cosa que me está abriendo. Está en blog. Eso lo llama... me di un artículo de un tío que lleva... No, 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 no. Pero fue cero de un gran compañero. El tío decía que el que rompía la compilación... Sí, tenía que comprarle una caja de banco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Podríamos hacer, por ejemplo, monitorizar la página web de... bueno, el 20 o el propio código de... .. Unitario, integración, integración... Funcionar. Unitario, monitorización, integración, carga. Carga, claro. ¿Los encargar? Os los J con... J con J with. J con J. Pero es para aplicaciones nuevas? O para aplicaciones de web, o servicios de web, sobre todo temas de web, más que nada. Sí, te voy a hacer para otras cosas, pero sobre todo eso. Aunque así una vez más te los puedes hacer tú. Sí, sí, hacértelo tú. ¿Conocen el programa SOAP UI? Te devuelves los bloques una vez usados. Me intentaron enseñar a usarlos. Que le metes contra un servicio web, el servicio web te devuelves... Sí, perfecto. Lo tuyo es la versión de eso, pero para carga. Dice, venga, meteme ahí doscientas llamadas al servicio web. Vale. Pero cada vez eso sirve la herramienta. No hay bills para este repositorio. ¿Tienes la silla? No, dos kilos. Vale. ¿Has puesto el try.yml? Lo has subido. Ah, no. Es decir, crea el project, crea el fichero y ahora le hace un cómic. Uy, vale. Yo lo decía de que Charay, que ha habido un cómic. Ah, primero, a través de la sección. Primero, a través de la sección. Aunque es inteligente que no ha habido el cómic, pero no ha habido el cómic. No, pero ha habido el cómic, pero no ha habido el cómic. Compila, ¿eh? No, la ha añadido antes, te faltaste el cómic. Sí, lo acabo de decir y dice que... ¿Puedo un derecho en inglés? Aquí, aquí. Aquí. Aquí, cómic. Ah, ahora sí, antes de ver cómo no llegamos. Ah, bueno, aquí está el primer cómic. Sí, eh... Y bueno, ahí subiendo, ha añadido Travis, claro. Ahora. Venga, pon a la sección cómic. Ahora ha hecho el cómic, ahora también vas a hacer push. ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo no lo que... ¿Sí? ¿Pero tú sabes? No. Eso es el pull, no, eso es el antes. No, no, ahora no lo puedo hacer. Ahora ya puedo hacer el... GIF, pull, push. Ah, entonces eso. Pues es ese, GIF y abajo, push. ¿Vale? 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 Venga, pues ahora vamos al Travis y ahora lo voy a pasar. ¡Oh! ¡Está ejecutándose! ¡Está ejecutándose! Y ahí va en la costra y vamos a ir a ejecutarlo. ¿Cuál es que lo tiene? No me interacc... ¡Hostia, qué guapo está, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Y además, es que en realidad te ha puesto un... 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 Un docker. Por debajo, seguro. Imagínate. ¿Vale? Mira, ahora está haciendo un clone de tu repositor que va a descargarse los cambios. Y ahora ejecuta. Dice que va a usar la JK7. Se está descargando... El grader. Para que él ejecute el grader. Y... Tu build está correcta. ¡Enhorabuena! Ahí tienes tu... Tu... Eh... Y ahora lo bueno es que si cambias de algún cambio, él ya automáticamente lo ejecuta. Ahora lo chulo es también que se ejecute mejor una vez al día. O... Pues vamos a poner que se ejecute una vez al día. Mente aquí en motions. Seconds. La vete aquí abajo. Dice... Chrome jobs. Entonces le dices que quieres añadir diariamente, siempre ejecutar, ahora. Entonces todos los días te lo ejecuta a 23. Y enhorabuena. Y enhorabuena. Ya tienes tu integración continua. Vale. Y ahora si hago un cambio... Si hago un cambio... Si hago un cambio, te vas a escuchar automáticamente... El... 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 Yo... Pero es que claro... Tú me estás a ver si yo estoy pensando para lo que yo necesito. Entonces... Pero... A ver, es que lo necesitas tú. A ver... No tenemos acceso a través, no tenemos acceso a nada. No, no. Lo chulo sería... O... Testar un Jenkins... En tu empresa... Claro. Pero el tema es aprender Jenkins. Claro. Para los instalar... Para los pintar, los pintar, los pintar, los pintar, los pintar... Bueno. Te lo puedo enseñar. Que no puedo conectarme a todos los canarios. Pero... Yo estaba pensando en... El principio. A lo cutre. A lo cutre. A hacer el depósito y una máquina de ellos que sea pública. Ya está. Hacer los pus allí. Y como ya está allí todos los pus... Un bash... Que lo que hace... Se descarga... Se hace un pull... Sí, sí, sí. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Tal. Y ejecuta y gira allí. Y si quieres... Pero bueno... Si quieres... Te lo voy a decir. No te preocupes. Pero bueno... Es difícil instalar un Jenkins... No. Bueno. Escojo un Tonka. Escojo el Jenkins... Lo... 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 El propio Tonka. Es más. Ya hay algunos que... O sea... Ya... Se te trae una página web. Y tú traes esa página web... Lo configuras todo. Lo más coñazo... Si el proyecto quiere dar una cosa más extraña... Pues... El Tonerista no lo incluye. Pero si es por mail... Proyecto mail... No. No se entiende. Entonces el proyecto... ¿Tú conoces el proyecto Platino? No. Vale. Lo que viene a Canarias... Tiene un proyecto de Platino... Que lo trabajo yo... Que es una emprendedora de interoperabilidad. Las distintas aplicaciones... O servicios... De lo que viene a Canarias... Que estén unidas... Y compartiendo información... Pues... Yo estoy... Me estoy... Os hago un Genting... Para monitorizar... Que ahora voy a enseñarte... La... La página de monitorización... Normalmente... Podría conectarme... Por otro lado... Pero como estoy fuera de la red de gobierno... Pues... Pues... Esto es para nada... Se ha roto algo... ¡Corre! Lo que hice fue... Meter el error... Y... Subirlo... El error... Eso, ¿no? A ver... Eso, ¿no? A ver... Y se me gusta... Una vez al día... Y cada vez que subes algo... Y cada vez que subes algo... Y cada vez que subes algo... Vale... Lo que monitoriza... Y con pruebas... ¿De acuerdo? Es que... Lo guapo es esto... ¿Te acuerdas? Lo que ha pasado cuando... Lo que fuimos en la charla... De que... Todos los cambios que hice en la red de hospitalización... Tenían miedo de subirlo... Porque tenía que trazar la mano... Toda esa mierda... Bueno... Es un puto coñaje... Porque lo es... Es más fácil escribir el código directamente... Vamos a hablar... Sinceramente... No... Sí, sí... Pero... El tema es que te evita esa mierda... O sea... Yo... No lo habíamos visto... Pero cuando estabas poniendo... Light... Ponía rama... Master... Para rama... Para rama... Para desarrollo... Para rama... Ah... Modo nuevo... Vale... Ahora no me dio error... Me dice que... Mira... Atento... Mira... Esto es mi monitorización... Para rama de entorno... Pre explotación... Y explotación... Y esto... Todo el rato ejecutándose... Si esto se pone amarillo rojo... ¡Corre! Bueno... Pues... Esto es... ¿Y este cuál es? ¿Este es explotación? ¿Y este? Es explotación... Como la de prueba... Vale... Antes de... Pues este... Este... Ahora viene mi compañera... De guardia... Porque... No tenemos soporte 24... De explotación... O sea... A trazarle un de problema... De otro... Pero... 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 Este es SICAC... SICAC... Que nosotros... Nos conectamos... Pero este... No es de otra empresa... O sea... Lo ha recabado a otra empresa... Vale... Esta es... La monitorización... Pero para crear... ¿Cómo funciona? Esto es Jenkins... Todo esto que veis... Cada uno son... Proyectos de test... O proyectos de... Eh... También lo usamos... Jenkins... Para nosotros... Subir a explotación... Tenemos un SIC... Bueno... Yo era antes... Ahora lo hemos pasado a Meire... Que directamente le digo... Mira... Quiero deslojar... Esta versión... De este artefacto... Y luego... Lo sube... Todo... Automáticamente... A ver... En vez de tener... Porque tu código compilado ya... Y empaquetado... Es un artefacto... Exacto... Tenemos un repositorio... El artefacto... Se llama Nexus... Que va a promedio... El Nexus... Vamos a hacer unas cosas... Mira... Hemos terminado... Hemos terminado... Bueno... Pues yo he dejado ahí... Subido en el Nexus... Mi artefacto... De la aplicación tal... Vale... Pues el próximo día 25... Llegará... Tengo una lista de artefactos... Le he pasado una lista de artefactos... Quiero que suba... Esto... Esto es lo que voy a hacer... ¡Pum! Y te lo sube... Te lo pongo en el servidor... Y... Y... ¡Se acabó! Oye... Siempre que hablan de Maiden... Siempre escucho Nexus... ¿Qué pasa? Que es el... ¿Estándar de Maiden? Sí... Vale... Tú puedes descargártelo... Y instalártelo... Hay lo chulo... Hay que encontrar prensa... Usar Maiden o Brother... Entonces... Tú tienes... Los de los Nexus... Entonces... Termina una versión... Los dos Nexus... Cualquiera puede utilizarlo... Puedes retirarlo por Maiden... Y luego se lo descarga... Vale... Enboxen... Una cosa interesante... Entonces... Lo que te interesaría sería... Cómo automatizar... Lo de pasar los test... Primero hacer los test... Que sería un error... Los hagan hacer... Una cosa que no me queda claro... ¿Estáis pasados test... Pasad el fichero este... Que creamos del test... Debería... ¿Por qué? Me metí un error ADD... Y me dice que está todo bien... Entonces... Hay que revisarlo... ¿Qué error le metiste? No... Lo de antes... Puse que la... Que la red... La sexta... Me dio una suma... Y ha pasado los test... ¿Tienes que me lo canta? No... ¿Por qué no está en lo canta? No... Si era algún problema de configuración o algo... No lo sé... Bueno... Pues lo que... Lo que... Lo que está bien... Lo que está bien... Lo que está bien... No lo has cambiado... Si si si... Vézate en esta... En esta... Entro... Introducido error... Ves... Prueba... Lo único que... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Se ha subido error? A ver... Se ha subido bien, ¿no? Lo que... Lo que me debería haber subido también... Es el fichero de test... No lo han cambiado, lo han cambiado, lo han cambiado. Bueno, para que veáis un poco el Jacky a vernos después. Es que también quiero que veamos el ejemplo para este, porque ese sí le ha gustado a Lucas. Lucas, no se fue. Lucas, no te vayas. Bueno, esto es Jacky. Aquí vas poniendo todos los proyectos. Vamos a ver cómo funciona, cómo funciona. Si ha habido cambia, lo habido cambia, etc. Entonces, puedes utilizar Jacky para tu proyecto. Me organiza un CosaChina. CosaChina, también CosaChina. Como tú mejor te veas. Casi todos los precios que usamos son meiles. Aunque, en realidad, no somos nosotros. No hay pruebas en bicicletas. No hay pruebas en bicicletas. No parece que nada. No estoy escuchando a la izquierda. No estoy escuchando el código del patino. Bueno, pues... Si ha ido, oído. Un espacio a 525. Lo que ve. No estábamos. Pregunta. Si yo, sin usar grados ni medios, yo, a paro seco. Quiero ejecutarlo a ustedes. Tienen que ejecutarlo con J.I. Una línea de ciencias para entenderlo. Como ejecutar en una clase Java. Java, espacio, 3G, etc. Segunda pregunta. Eso me interesa un montón. Claro. Yo tengo mi lista de paquetes. En Zoom. Yo tengo mis paquetes de Java. ¿Sabes lo que te recomiendo más? ¿Qué? En vez de que utilicen Maiden. O sea, me parece que lo utilices con Maiden. Yo no sé por qué. Con Maiden lo podrías traer. Porque el proyecto es un framework sagrado. Entonces... Ah, tú utilizas grados. Vale. Lo suyo cada vez usa grados también. Si lo tienes. Vale. Pero es que me gusta entiendo las cosas porque no las entiendo. Sí, 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 sí. Vale. Pero podrías usarlo tú a mano. O podrías tú dentro de... Crearte un mail. Una clase JavaMail. Sí. Y tú desde la clase S hasta JavaMail. Tú podrías llamar a J.I.Mail porque te funcionó el test. Vale. Eso venía aquí. En el core de las clases que puedo llamar. Porque, por ejemplo, en el directorio SU yo tengo una serie de paquetes. Sí. Y en el test tengo otra serie de paquetes. Sí. En esa estructura de directorio yo puedo llamar a paquetes de Java. O sea, yo tengo un montón de clases aquí. Si se le ha añadido el importe y todo y la casa está accesible. Claro. Y es público y todo, ¿no? El tema de nuestra propiedad privada no puede. Pero es que como está fuera del directorio SU, eso es lo que me he visto. Si tú la tienes dentro de una librería como tal... No hay ningún problema. O sea, ahí no debería tener ningún problema. Bueno, a ver. Que yo recuerde... Había por ahí... J.I.Mail. Utilvoque. From Java. Que no me acuerdo. Pues me haría como una función de J.Unit. Y le decían... Mira, eh... Quiero ejecutar estos tres. Mira, aquí está. Mira, aquí está. Mira, mira. Estas dos líneas. Ya está. J.Unit. 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 Y después... Estos son los resultados. Aquí te vendrá ya la información. Del texto. Claro, lo que te lo pone con una barrica. Pero tú luego puedes ver información. J.Unit. 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 Cuando tu creas un proyecto y le dices no de los tres te apeteas no lo tomo. Vale, eso es la parte Java. Ahora después veremos la parte Python, pero hacemos 5 minutos de console. Si, claro. Tienes que hacer un botoncito por aquí y yo hago así... Ah, si, el botoncito está chulo, mira. Este es el trámite. Este es el trámite. Este es el trámite. Este es el trámite. ¿Estoy bien? Mira a ver. Ah, este no. Ahí. ¿Y si como lo ha integrado? Pues a ver, no sé. Entonces... Decía las imágenes del trámite. Ah, mira. Aquí puedes decirle para que rama va. Si. Vale. Pues si no se da más por aquí, le pongo marcado. Marcado. Escoge eso. Me entero. Y ahora vete a tu RERMI. ¿Cómo se lo está aquí? RERMI.NE. Ah, claro. RERMI.NE. Si lo pongo al final, ¿no? Lo pongo al final, ¿no? Lo pongo al final. El lápiz. Lo pongo al final. Pongo al final. Pégalo. Pum. Ya lo he guardado. Y como has hecho un COVID, ¿qué va a pasar? Me lo regalé. Me lo regalé. Me lo regalé. Me lo regalé. Nos rotamos aquí. Vamos a tener un descanso. Los test, ¿cómo los eliges? Estás a decir... Yo creo que esto debería pasar así y así. Por ejemplo, el de la división. Que no sabía si era realmente adecuado en un caso que me da un throw. Sí. Puedo hacer directamente que el segundo sea cero. Si tú le pasas el cero... Vete esto ahí y compruebo que está apretando bien ahí. ¡Ahí no pasa! Si me retornas bien. Toco. Me descanso.